Para este domingo he programado Bingo Bazar por parte de la parroquia Jesús María del Barrio Miraflores en la Comuna 5, una de las parroquias de mayor tradición de la ciudad. El párroco Marco Fidel Suárez nos recuerda parte de su historia. La parroquia fue fundada en 1952 más o menos y fue fundada por las hermanas de Jesús María, hermanas que trabajaron mucho en esa comunidad de Miraflores, ayudaron a muchas personas, tenían un dispensario, ayudaban con las medicinas, había una hermana que era de nacionalidad india, era médica, y otras hermanas que ayudaban también en el barrio, en las escuelas, Mere y Viamizar, etc. Se busca con los recursos que se le unen recaudar con este Bingo Bazar poder arreglar el techo de esta parroquia, afectado por la presencia de murciélagos que la han deteriorado de forma considerable. Bueno, el propósito es cambiar la cubierta del techo del templo porque está muy deteriorada a causa de los murciélagos y ya lleva como más de 60 años esa estructura que debemos cambiar. Bueno, se pueden vincular comprando el bono, que tiene un valor de 10 mil pesos, el premio mayor son 2 millones de pesos en efectivo y habrá otros grandes premios, además unas comidas típicas, barramejas, rifas, juegos, espectáculos, algunas danzas y cuestiones de estas para amenizar el día. Se espera la presencia masiva de ciudadanos en esta noble actividad que inicia en la mañana dominical, luego de terminar la misa de 7.